Tengo la función y igual a x menos 3 al cuadrado por x menos 1 y lo que quiero hacer es rotar la parte positiva de esta función, la parte que está entre x igual a 1 y x igual a 3, que son claramente los ceros de esta función, las raíces de esta función y quiero tomar esta región... quiero tomar esta región y rotarla alrededor del eje y. Y si hago eso voy a obtener una figura que se ve como esto, el problema es entonces calcular el volumen de esta figura y para esto te voy a presentar un nuevo método denominado cascarones, método de cascarones. Bueno, tú podrías decir ya hemos calculado volúmenes cuando rotamos alrededor de ejes verticales, para eso utilizamos el método de discos, obteníamos la función en términos de y y calculamos el volumen de cada disco, pero la razón por la cual vamos a usar un nuevo método es que esta función no la podemos obtener en términos de y, no es posible despejar x en términos de y de esta expresión, en vez de eso dejaremos la función en términos de x y estableceremos un razonamiento geométrico distinto para obtener el volumen. Nos vamos a imaginar que en vez de construir discos, vamos a construir cascarones. ¿Y qué es un cascarón? Bueno, para cada valor de x, para cada valor de x vamos a construir un rectángulo, vamos a construir un rectángulo y ¿qué pasa si lo rotamos? Bueno, aquí tenemos el mismo rectángulo y ¿qué pasa si este rectángulo, junto con toda la región, lo rotamos alrededor del eje y? Bueno, veámoslo, voy aquí a aplicar mis dotes de artista, para ver cómo queda ese rectángulo cuando lo giramos, aquí lo tenemos, no está muy bien, bueno, sí, sí se ve, sí se ve la idea. Como puedes ver es un cilindro delgado, al cual llamamos cascarón precisamente, va a tener cierto espesor, dx es el espesor, el espesor del cascarón es dx, este espesor que tenemos aquí es dx y la altura, la altura va a ser el valor de la función f , en este caso es x-3 al cuadrado por x-1. ¿Cómo calculamos entonces el volumen de un cilindro como estos? Bien, veamos la geometría de este cascarón, si calculamos el valor de esta circunferencia y lo multiplicamos por la altura, vamos a estar obteniendo básicamente el área superficial externa de este cilindro y si esta área superficial externa la multiplicamos por el espesor infinitesimal que le estamos llamando dx, obtendremos el volumen de este cilindro, el volumen del cascarón. Hagamos eso, ¿cuál es la circunferencia del cascarón? Bueno, la circunferencia, la circunferencia del cascarón va a ser igual a 2pi, 2pi por el radio del cascarón. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, esto va a ser, necesitamos expresar esto como función de x, esto es igual a 2pi por ¿cuánto vale el radio? El radio es la distancia del eje y a el punto x donde está el cascarón, esa distancia corresponde al valor de x, por lo que la circunferencia del cascarón es igual a 2pi por x. Ahora, ¿cuál es la altura en cualquiera de esos cascarones? Bueno, la altura, la altura del cascarón va a ser igual simplemente la función f de x, esa va a ser la altura del cascarón. ¿Y cómo calculamos el área superficial externa? ¿Cómo calculamos el área superficial, y deja de poner entre comillas, externa? Por lo pronto no estoy tomando en cuenta el espesor de x, no considero esta parte de arriba ni la de abajo, solo estamos considerando el área superficial externa. Así que en este caso el área superficial externa va a ser el valor de la circunferencia que tenemos aquí, que es 2pi por la altura, que es f de x, y en este caso en particular la función f de x aquí la tenemos, esto va a ser igual a 2pi por x menos 3 al cuadrado, por x menos 1. ¿Y cuál va a ser entonces el volumen? Bien, el volumen, el volumen del cascarón va a ser igual a esta expresión, que es el área superficial externa, por el espesor que es dx, es decir 2pi por f de x, dx. Y ya estamos listos para integrar, entonces el volumen de nuestra figura, el volumen de nuestra figura, va a ser igual a la integral, la integral sobre este intervalo que va de 1 a 3, entonces es la integral de 1 a 3, del volumen del cascarón que obtuvimos aquí, 2pi lo va a sacar de la integral, entonces va a ser igual a 2pi por la integral de 1 a 3, de esta expresión que ya desarrollamos, x por f de x, lo cual va a ser x por x menos 3 al cuadrado, por x menos 1 y por supuesto por dx, esto dx. Hielo aquí, ya hemos obtenido una integral definida por el método de cascarones para calcular el volumen de esta extraña figura.